Y ahora les presentamos un informe especial sobre el cerco policial en contra de la iglesia San Miguel en Masaya, donde el padre Edwin Román ha acompañado a 10 madres de presos políticos en huelga de hambre para demandar la libertad de sus familiares. Yvette Munguía nos cuenta la historia. La Policía Nacional mantiene cercado a un grupo de madres y familiares de presos políticos que inició una huelga de hambre en el interior del Templo de San Miguel en Masaya, con el párroco Edwin Román en demanda de libertad de los reos de conciencia. Desde el jueves pasado, el cerco policial les suspendió el servicio de energía y agua potable. El padre Edwin Román desde la parroquia Semir Arcángel de Masaya, La policía cerró todas las entradas al templo y estableció un perímetro de control de unos 100 metros a la redonda. que les impide tener algún contacto con las personas que les brindan solidaridad. Eso es para la insulina, que el padre tiene que meterla y que está helada. Si algo le pasa al padre, es responsabilidad de la policía y ya sea desgraciado que no me dejo entrar. El día de hoy, pues el sábado, las madres continúan con la huelga. Ya obviamente por los días que ya empezaron, pues están un poco débiles, pero gracias a Dios están bien. Ayer tuvimos pues el evento de Doña Diana Lacayo, pero se logró superar el estado de salud. El padre ha estado pues un poco deshidratado, ha estado con problemas de salud, con dolores de cabeza. Hoy en la mañana presentó mareos, pero ya pues se puso algo de insulina y él pudo restablecerse un poco. El viernes, un grupo de sacerdotes intentaron llevar agua y medicina a las personas que se encuentran sitiadas por la policía, pero los oficiales no les permitieron acercarse al templo. Un sacerdote de la parroquia de San Jerónimo logró evadir el cerco policial y entró a San Miguel para entregar una pequeña dosis de insulina para el padre Román. Yo estuve en la mañana, ya de ahí no volví, ya no logré contestarme más con esto. Los sacerdotes de la zona, que fue los que tuvimos en la mañana, estuvimos a las 8 de la mañana y logramos entrar. Los que quisieron entrar más tarde, que llegaban de Managua, fueron los que no lograron entrar. Pero los demás ellos sí lograron entrar más temprano. Los que estamos esperando es lo que nos diga el versovismo. Ya está un poco pues lógicamente golpeado. Pues no, verdad, no ha comido muy bien el calor, el diabético también, pero se mantiene pues fuerte. Porque al final él está siendo también prisionero en su propia parroquia, pues verdad. Es lo que conocemos, hace poco también nos conectamos, hablamos con los saludables, lógicamente los saludos del señor Caranal. Porque las confirmas de la parroquia de San Miguel ahora se han trasladado aquí a las 4 de la tarde, pues dada la situación, vamos a hacerla aquí ahora. La arquidiócesis de Managua condenó el asedio policial y demandó a la Policía Nacional a respetar la libertad religiosa y la libre movilización. El arzobispo y el clero arqueocesano condenan y lamentan el asedio e intimidación que sufren el padre Edwin y fieles por la Policía Nacional, a quien le hace un llamado a respetar la libre movilización según el artículo 54 de la Constitución Política de Nicaragua y el ejercicio de la libertad religiosa que es fundamento y garantía de todas las demás libertades de las personas y de los pueblos. Un grupo de activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco se trasladaron a Masaya en la noche del jueves en un acto de solidaridad. Los activistas lograron llevarles agua a las madres que permanecen en el templo, pero al retirarse de la zona al menos 16 personas fueron arrestadas por la Policía de Masaya y trasladadas hasta la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote. Lo único que nos dijeron son los horarios de las visitas y los horarios de las entradas de las comidas. Absolutamente más nada. Voy a leer los nombres de las personas que están detenidas. Ivania Álvarez, Jesús Tefel, Neyma Hernández, Atahualpa Quintero, Wendy Juárez, Olama Hurtado, Olga Valle, Hansel Quintero, Roberto Buxin, José Medina, Derlis Peralta, Melvin Peralta, Amaya Coppens. Aquí aparecen 13, pero en realidad, estando allá, uno de los oficiales a cargo nos dijo que el grupo era de 16. La Comisión Permanente de los Derechos Humanos se trasladó hasta El Chipote para indagar la situación legal de los detenidos, pero solo les notificaron que el grupo de personas está bajo investigación. El capitán que se encontraba a cargo, este simplemente nos señaló de que no nos iba a dar ningún tipo de información, de que estas personas sí se encontraban detenidas, pero de que ellas estaban a la orden de la policía y que tenían 48 horas para realizar los actos investigativos y posteriormente pasarlos a la orden judicial. Al cierre de esta edición, los detenidos fueron acusados de delitos relacionados con armas de fuego. Las acusaciones fueron remitidas a juzgados de distrito, donde se atienden los casos de delitos graves, con condenas de entre 5 y 30 años de cárcel. Hasta el momento, los 16 acusados no han sido presentados. ¡Libertad! ¡Libertad! Lo que queremos es denunciar que van a acusar a nuestros hijos cuando nuestros hijos son inocentes. Es decir, esta dictadura va a acusar a nuestros hijos. Sabemos, todo el mundo sabe, que fue por pasar el agua a las malas que estaban en cuenta de aquí. ¡Policía, escucha! ¡Únete a la lucha! ¡Policía, escucha! ¡Únete a la lucha! Eso es lo que ha ocurrido en este cerco policial en contra de las madres de presos políticos que están demandando la libertad de sus familiares en una protesta en la Iglesia de San Miguel, en Masaya, del padre Edwin Román.